...por un lugar en la Copa Sudamericana, pero del año 2015, resulta importante el partido de mañana en La Paz, reprogramado de la fecha 20, Bolívar recibe a Sport Boys Guardes. Este martes, Walter Flores y Gerardo Yeserote serán intervenidos quirúrgicamente. Ambos futbolistas jugaron partidos con molestias en los meniscos. Y mañana se los va a intervenir a ambos quirúrgicamente en la ciudad de Santa Cruz con el doctor Carlos Pérez, el médico de la selección. Los celestes deberán jugar este miércoles ante Sport Boys en partido de reprogramado. Ascar Gorta anticipó que Bolívar empezará su pretemporada el 22 de junio. Tenemos intención de empezar el 22 de junio para tener un mes completo antes del compromiso con San Lorenzo. Y las intenciones son de realizar la pretemporada aquí en La Paz. Revitalizado por el triunfo conseguido en la Villa Imperial, Sport Boys se alista para visitar a Bolívar. Partido reprogramado de la fecha 20. Sabemos que Bolívar es un equipo compacto y que hace buenos partidos en su reducto. En el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, el crédito de Guarnes necesita sumar para continuar con esperanza de clasificar a Copa Sudamericana. Y lograr el objetivo que teníamos trazado, que era salvarnos el descenso. Y bueno, y ahora nos quedan chances todavía para el segundo objetivo que es ver si podemos desilgar alguna Copa.